Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Que el café causa cáncer? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo y acabo de leer una noticia que me dejó así como en shock ¿no?, que tiene que ver con el café, que ahora resulta que nos quieren decir que causa cáncer, de hecho nos lo quieren advertir que causa cáncer. Veamos esto, fíjese, mire. Recientemente en California, específicamente en el área de Los Ángeles, pero en el estado de California, usted sabe que el estado de California, hay 50 estados americanos, pero el estado de California tiene sus propias leyes ambientales y demás y es el estado más estricto en cuanto a los temas de salud, lo cual está bastante bien ¿no?, pero hay cosas que se pasan de las rayas. Por ejemplo, hay un juez, hay un grupo, hay un grupo casi desconocido que puso una demanda a Starbucks, a todos los sitios que venden café en California, a Starbucks, a McDonald's, a Dunkin Donuts, a todos los que venden café, todos los que sirven tazas de café le puso una demanda, a más de 90 de ellos ¿no? Y cuando fue a corte, el juez, un tal elijo verle, dictaminó que efectivamente los sitios que vendan café en California tienen que ponerle una advertencia de cáncer. Así que cuando le entreguen un café ahora en California, se lo van a entregar con una etiqueta que le advierte que le puede dar cáncer. Déjeme decirle que toda esa tontería, porque es una tontería, viene porque se sabe que ciertos alimentos cuando se cocen, cuando se cuecen, cuando se suben a altas temperaturas, sobre todo por arriba de 120 centígrados, producen como parte del proceso una sustancia que se llama acrilamina. La acrilamina es una sustancia orgánica, que quiere decir que es natural, que se produce como parte del humo de cigarrillo produce acrilamina, la carne a la barbacoa produce acrilamina, el café cuando se tuesta produce acrilamina, o sea los carbohidratos en especial o las grasas cuando se calientan a altas temperaturas, sobre 120 centígrados producen acrilamina. La acrilamina puede ser un carcinógeno, pero tiene que ser en grandes cantidades y los estudios que se han hecho no son concluyentes, ¿verdad? No son concluyentes. El cuerpo humano cuando está saludable, se lo digo yo como especialista en metabolismo, cuando está saludable el cuerpo, el hígado tiene la capacidad completa de desintoxicar, si está saludable. Ahora, si el cuerpo está débil, la persona no toma agua, está adicto al azúcar, duerme mal, ahora es una historia distinta porque ahora el cuerpo no puede desintoxicar. Hay una parte en el hígado que se llama el sistema P450 que usa el azufre para crear un compuesto que se llama glutatión que ese desintoxica todos los tóxicos del cuerpo incluyendo pesticidas y demás. O sea que bajo condiciones normales tomar café o tostar el café para que le quede tostadito no va a terminar en un cáncer, ¿me sigue? Lo que pasa es que francamente Estados Unidos, yo soy de Puerto Rico, soy parte de Estados Unidos, de Puerto Rico, pero la verdad es que siempre me sorprende la capacidad que tienen los americanos para a veces entrar en cosas que son ridículas, ¿me sigue? Porque estos son como leyes ridículas. O sea el hecho de que el café cuando se tuesta pueda producir alguna cantidad de acrilamina cuyos estudios nunca han sido concluyentes y que es parte de lo mismo que le pasa a la carne, a la barbacoa y demás. Ahora decirle que todo el café que se vende en California a Starbucks y a todo el mundo tiene que venir rotulado con cáncer, es como la idea loca de construir una verja gigante entre México y Estados Unidos. O sea, la verdad es que los americanos son espectacularmente distintos, pero no quiero ir más allá de eso, pero la realidad es que yo soy parte de este país de Estados Unidos, pero señores tómese su café y despreocúpese, solamente asegúrese de no tomárselo en California porque allí puede ser canceroso. Y esto se lo comento porque la verdad a veces triunfa, no, siempre triunfa. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!